Hola, adictos y amantes del cine, ¿cómo están? Les habla su amiga Sandy López. Bienvenidos a Movies and Actors SF. Hoy vamos a reaccionar a un tráiler que está rondando por ahí, ya me tiene, pero mejor dicho, súper ansiosa, porque estoy esperando esta película hace tiempito y quiero saber de qué va a tratar este nuevo, estos nuevos superhéroes, por decirlo así, de Marvel Studios. Vamos a reaccionar al tráiler de Los Eternos o The Eternals, como se diría, en inglés. Ay, Dios mío, a mí Marvel me gusta mucho, me parece interesante y vamos a ver qué nos trae como esta nueva fase del universo cinematográfico de Marvel. Les tengo que confesar que yo no sé nada de Los Eternals, no sé quiénes son, por ahí estuve leyendo que son como una raza de superhumanos que están dentro de un proceso evolutivo que creó la vida inteligente en la Tierra. Y también tengo entendido que uno de los personajes importantes de Los Eternos tiene que ver muchísimo con Thanos. Por ahí estuve leyendo que es Angelina Jolie la que le daría vida a ese personaje tan importante familiar de Thanos. Les tengo que confesar también que no me imagino a Angelina Jolie o a Salma Hayek interpretando a personajes de super heroínas, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, de pronto Angelina Jolie sí está un poco más metida en el rollo porque ella interpretó a Lara Croft, interpretó a Maléfica, que son personajes muy ficticios también, pero que son bien queridos. Pero vamos a ver qué nos trae Angelina Jolie en esta nueva fase de Marvel. Así que interesantísimo verla a ella, a ver qué puede hacer, porque hemos visto a Angelina Jolie haciendo drama, haciendo películas de acción, pero ya dentro de un universo de superhéroes, pues quiero ver qué nos trae esta actrista maravillosa que a mí personalmente me encanta. Yo amo a Angelina Jolie y en especial por la película Gia, que de hecho aquí arriba les voy a dejar la tarjeta, con una reseña que yo hice acerca de esta película que me encanta. Es una de las primeras películas de esta actriz del año 1998. Así que mis adictos y amantes del cine sin más créditos, empecemos con la videoreacción del trailer de esta semana que es de The Eternals o Los Eternos. Así que vamos a por ello. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Espeedphone. Listener. Ah! I! We have watched. Unguided. We have held them progress. And seen them accomplish wonders. Throughout the years, we have never interfered. Until now. End it when you said goodbye 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 el equipo, pero en la mesa yo veo que está Angelina Jolie en la punta de la mesa, bueno, no sé, donde siempre se sienta el rey, entonces asumiría yo que también es como una de las líderes del equipo, no sé. Y la música está muy chévere, me encanta. Esto es algo muy diferente, yo creo que esto va a ser algo muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados Marvel a ver. Si ven, ahí está, ahí está Angelina. Esa parte está muy chévere, me gustó mucho que nombraron al Capitán América y a Iron Man. No, esto se siente increíble, creo que Marvel viene nuevamente con toda, pero yo creería que Angelina Jolie podría ser una de las que lidera el equipo, se nota, es que se siente, se siente que ella es líder, que ella es quien los guía prácticamente a todos, así como en las otras fases que el equipo lo lideraba Iron Man o el Capitán América, yo creo que aquí es como ella la que lidera el grupo de los Eternos. A ver qué nos va a traer la nueva fase del universo cinematográfico de Marvel. Créanme que cada vez que uno ve un tráiler de estos emociones, sienten como que el corazón les hace así y como que se emociona y como que se emociona, ya no razonan. Está muy bueno, no, pero esperen un momentico, yo quiero volver a ver. Miren acá cómo se ve genial Salma Hayek. Sí, miren, aquí parece que como que la humanidad está como esperando a esos salvadores y aquí, como acá se alcanza a ver como algo amarillito, como si entraran ellos, como si entraran los Eternos. Bueno, no sé, estoy aquí divagando, estoy diciendo cosas que no sé, porque yo nunca me he leído el cómic de los Eternos. No sé de qué van, no tengo ni idea, pero sé que esto va a ser épico. A ver, qué otra cosa. Vemos por acá, interesante. Yo vi algo. Miren esta parte donde está Salma Hayek, aquí como mostrando parte de sus poderes. No sé, me parece como si fuera como un Doctor Strange. Estoy también diciendo locuras. Hay una conexión muy fuerte entre los Eternos. Y aquí dice que ellos nunca han interferido, pero mira, aquí dice jamás hemos interferido hasta ahora. ¿Pero por qué? Aquí vemos a la humanidad. Pero es que es como si fueran como, no sé, como si hubiese un pasado en el que ellos hubiesen intervenido antes y ahora, y ahora, y vuelven como a la humanidad en la actualidad, ¿no? Porque esto se ve como muy de la época, no sé, antes de, 500 antes de Cristo, bueno, no sé, por la escenografía, por las ropas de las personas. Aquí vemos a Angelina Jolie. Es que Angelina Jolie es maravillosa, madre. A mí me encanta Angelina Jolie, me fascina. Ella se ve tan, ella con un trapo, con un costal, se ve divina. Hasta con un costal se ve hermosa. Mirenla acá peleando, como entrenando. Ella, parece que, pareciera que fuera ella la que le estuviera entregando algo a la humanidad, no sé, como un poder o algo. Mírenla. Uf, maravillosa. Divina. Mírenla. Uf. Angelina Jolie con lo que se hace de linda. Ahí además que Marvel Studios, mira, el color del logo. Ah, yo había escuchado que los colores que utilizan en el logo significan como algo, un elemento fuerte que van a utilizar dentro de toda la fase, ¿no? Yo había escuchado que el color, había un color como púrpura, que como que iba relacionado como con los guardianes de la galaxia. Y aquí, pues, sin idea. Hay otros colores. O sea, todos los colores que aparecen en el logo de Marvel significan algo dentro de toda la fase. Esta parte me encantó. Como que ellos llegan a darle a esa, ¡ay, no! ¿Saben qué creo que es esto? Estos son como otros Eternals. Y los que están acá son los que recibieron como ese poder. Y estos vienen a ser los Eternals de la actualidad. No sé, porque cada poder se va pasando generación tras generación, creería yo. No sé. Estoy aquí... ¡Ay, sí! Este no es el niño. Este es el niño, la niña que aparece en... ¿No es el mismo? No sé. Ay, no sé. ¿Será que lo volvemos a ver? No. Es como si los Eternals pasaran de milenios a milenios como ofreciendo su poder a la humanidad. Se me ocurre. No sé. Ustedes me corrigirán aquí abajo. Ustedes que son los expertos en los cómics. ¡Ay, qué hijo de madre! Volvamos a verla. De una. A la one. A la two. Canta este movimiento de cámara que hacen ahí en el mar. Se siente delicioso. Sí. Es como si ellos llegaran a entregarle ese poder a la humanidad. ¡Ay, qué nota! Como se va apareciendo la nave. Cada uno tiene como un poder. Es lo que puedo ver. Que cada Eterna... Cada uno de los Eternos tiene un poder específico. Esa parte me recuerda un poco a Thanos cuando se llevó todas las gemas y se fue para otro planeta. Esa construcción de la escena me recuerda un poco a Thanos. Wey, 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 wey. Aquí pareciera que este personaje tuviera el poder del agua. No sé, espere. Y cada símbolo representa como un elemento importante en la Tierra. Se me ocurre. Los hemos ayudado a progresar. Sí, ellos llegan a... Eso es como los X-Men. Bueno, los X-Men son personajes que tienen habilidades extrañas y se van a donde el Profesor X a ser entrenados y a dominar como todos estos poderes que tienen. Y aquí los Eternos vienen a entrenar a la humanidad. Y los hemos visto lograr maravillas. Es como si ellos vinieran de tiempos ancestrales. Sí, como que a lo largo de los años, a pesar de las guerras que ha tenido la humanidad, ellos no han interferido, pero sienten que ya es hora de ayudarlos. Esa parte me gusta mucho, esta parte. Uf, qué genial. Cada uno como que va formando un elemento desde su traje y cada uno tiene un elemento importante de la Tierra. Como si fueran el agua, el aire, el fuego, no sé. Se me ocurre. Me encanta esta parte. Son 10 Eternos. Puta, pero es que a Angelina Jory se ve divina. Miren ese blanco como se le ve, como se para mi siela, mi amor, potra empoderada, llegué yo. No, 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 todos se ven maravillosos, pero es que Angelina, no sé, yo miro a esa Angelina, debe ser por la admiración que le tengo a esa mujer, pero no, ya este tipo de azul, el que está detrás de Salma Hayek, se ve también imponente. Y esos colores, son como los colores de las gemas, no sé, estoy diciendo estupideces. Como si tuvieran un poder de, como de las gemas, no sé. Me encanta esta parte. Es que a mi Angelina Jory me ama, yo amo a Angelina Jory. O sea, mira. Genial. Bueno, ya. Bueno, mis niños, ahí tus amantes del cine. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Listo. Quiero decirles que esto se ve interesante, se ve épico. No tengo ni idea de qué va, estoy especulando. Lo único que sé es que, al parecer, Angelina Jory, el personaje de Angelina Jory, es familiar de Thanos, que le hizo tanto daño a la humanidad y por lo cual los Vengadores se unieron todos para derrotar. Así que, mis adictos y amantes del cine, ustedes, obviamente, están súper empapados de este tema, de los Eternos, de los cómics, de Marvel, de los Eternos. Me pueden comentar aquí abajo si de pronto lo que yo estoy diciendo puede ir por ahí, o si definitivamente estoy completamente equivocada, o si le acerté en algo. Díganme, sí, Sandy, te acertaste en una cosita chiquita, pero sin hacerme mucho spoiler, porque no sé de qué va. Sabiendo que esto está basado en cómics, trato de no leer mucho de los temas para llegar y sorprenderme muchísimo en la sala de cine. Y después, sí, darme la oportunidad de leer los cómics cuando ya me he visto la película. Así que, mis adictos y amantes del cine, si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, dar like, comentar y compartir. Por acá estarán saliendo unas tarjeticas de video reacciones que he hecho de la serie de WandaVision, que es una también que pertenece al universo cinematográfico de Marvel. Así que, muchas gracias por verme, por escucharme. Todos ustedes son maravillosos, los quiero mucho, nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!